Dale Zumba, Dale Zunzu, Dale Dale Zumba, Dale Zunzu, Dale Dale Zumba, Dale Zunzu, Eso es lo que buscan, Dale Zuzzu, Dale Dale Zumba, Dale Zuzzu, Eso es lo que quieren, Dale Zunzu, Dale Dale Zumba, Milatinas It's time to make it hard, aquí llego el combo y work now, Esto pa que suden y disfruten más, quedando pase, Tony es un general, bien profesional, hay que apalarte, que yo le voy a meter con mi flow, bien suave, pa' que todos del mundo gocen y no bailen, this is just a dream, but Tony ya no pase, so nobody, dale, métele el mando, que todo lo que haces, Tony sigue en el paso, que yo le voy a meter con mi flow, bien guapo, contando el día, de verdad, yo me canto, it's time to make it hard, aquí yo voy a combo, we work, no, stop, Choco pa' que su negra y disfrute más, quitando clases, Tony es un general, bien profesional, hay que apalarte, que yo le voy a meter con mi flow, bien suave, pa' que todos del mundo gocen y no bailen, this is just a dream, so nobody, canto clases, Tony no pare, mi latina que se haga, dale Zumba, dale Zumba, dale Zumba, dale Zumba, dale Zumba, dale Zumba, eso es lo que busca, dale su su, dale dale zumba, dale su su, eso es lo que quiere, dale su su, dale dale zumba, mira mujeros de mujeres, oye, menea la cintura, 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 menea la la cultura que vea, 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 ¿dónde están los bolígua? Amigo, me susumban, sol y soto, you know my name, smooth, gone, it's made it slow. Dale, 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 ¿dónde están los latinos que se oigan conmigo? San joris, sol y soto, ¿dónde están mis latinos? Ah, zumba, dale, dale, zumba, dale, zumba, que eso es lo que buscan. Dale, zumba, dale, dale, zumba, dale, zumba, eso es lo que buscan. Dale, dale, ¿dónde están los bolígua? Oh yeah, rosando, los son y soto, smooth, gone, it's made it slow. ¿Dónde están los latinos que se oigan conmigo? 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 Uh, dale, dale, zumba, dale, dale, zumba, dale, zumba, eso es lo que buscan. Dale, zumba, dale, dale, zumba, dale, zumba, eso es lo que quieren. Dale, zumba, zumba, eso es lo que buscan. Dale, zumba, dale, zumba, dale, dale, zumba, todo el mundo que son y soto. Dale, zumba, 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 Síguene, 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 síguene Síguene, síguene Ya, ya, ya Dale, dale, ya se va a ir, se ve que está cogiendo Ajá Ese nene hizo una campesita, papi, el nene ahí mismo Y se ganó una Gracias mi gente